¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno. La temporada 8 ya está aquí y vamos a hacer algunos de los desafíos. En este día los voy a ayudar con Salchicho. Habla con Salchicho y completa las misiones Perrito Caliente. Son 5 misiones, así que vamos a la ubicación de Salchicho y les enseño a hacer todas y cada una de esas misiones. Así que quédense hasta el final. Una vez estando dentro de la partida, vamos a ir a la ubicación de Salchicho. Salchicho se encuentra aquí en este camión de comida. Así que les enseño la ubicación. Es aquí. Nosotros venimos y hablamos con él. Y vamos a ver que... ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo, 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 tranquilo! ¡Mi pana que se pone loco, se pone loco! A ver, Velociraptor, ven acá. Ya. Salvamos a Salchicho. Ahora sí, Salchicho. ¿Qué me decías? Abre una caja registradora. A ver. Así que vamos a hacer ese desafío. Bueno, para hacer este desafío vamos a venir aquí. Venimos a esta zona y aquí tenemos una caja registradora. Buscamos y listo. Les enseño un mapa. Exactamente la ubicación es aquí. Con eso tendremos nuestra parte del desayuno. Ahora les dice destruye sofás, camas y todo lo demás. Entonces, vamos a tener que ir a alguna casa para poder hacer este desafío. En este caso, como lo estamos haciendo en el mercado de los granjeros, aquí adelante hay una casa en esta parte. Así que vamos a romper todo. Aquí hay unos cuantos sofás. Vamos a romperlos. Ahí está. Y alguna cama por acá. Listo. Desafío completado. Bastante fácil. Ahora vemos cuál es la siguiente parte de este desafío. Completa una misión de otro personaje. Uy, interesante. En este caso, yo las misiones que tengo es... Contribuye una caja de donaciones. Esa es una de las desafíos que tengo desbloqueados o haz daño después de 30 segundos de estar escondido. Por aquí hay una zona donde hay cajas de donaciones. Las cajas de donaciones son donde nos piden tantito oro para poder contribuir a desbloquear cosas en el mapa. Así que les voy a enseñar dónde lo voy a hacer yo. Aquí está. En este caso, aquí está una de las partes que decía de donación. Tranquilo, tranquilo, mi pana. Nosotros simplemente venimos y apoyamos un poco. Con ese apoyo ya tendremos nuestro desafío. Así que, a ver, vamos a ver qué desafío nos pide ahora. La siguiente misión nos dice... Compra un arma rara o superior a un personaje o en un armatrón. Los armatrón son las máquinas expendedoras. Así que puedes comprar un arma en una máquina expendedora o con cualquier NPC. Entonces, a ver, vamos a ver si este NPC nos vende algo bastante bueno. Y como ven, aquí está. Cañón de riel. Lo compramos. Y con eso ya tenemos nuestro desafío. Les enseño la ubicación de donde lo estamos haciendo. Que es aquí. Por eso ustedes lo quieren hacer exactamente igual. Ahora vemos. Inflige daño a oponentes con armas de rareza rara o superior. Vamos a tener que hacer uno de daño. En ese caso, nada más tendremos que encontrar una persona y hacerle daño. En este caso, aquí tenemos a alguien. Nada más hay que tomar nuestra distancia para que lo podamos agarrar desprevenido. En este caso, con estas armas no podremos hacer nada más que con el cañón de riel que acabamos de comprar. Ahí está. Y le hacemos el daño suficiente. Ahora con eso ya tendríamos nuestro desafío completado. Ahí está. Como ven, ya terminamos todos los desafíos de salchichón. El salchicho. Nuestro querido amigo salchicho. Ahora simplemente tendremos que salirnos, abandonar la partida y ver las recompensas que tenemos. Listo. Tenemos nuestras estrellas de haber subido de nivel. Y vamos a ver que ahora sí, en mi caso, yo ya terminé todos los personajes. Ahí está, salchicho terminado. Si quieres saber exactamente cómo se pueden hacer todos estos personajes, todos los videos están en el canal. Así que si quieres saber todo de esta temporada, cómo hacer todos los desafíos y todo lo que vaya a salir, te recomiendo que te suscribas y que también puedas compartir este contenido con tus amigos para que puedan hacer todos los desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.